Pues es algo muy especial, es un poco volcar y expresarme sin palabras cosas que llevo dentro, sentimientos, emociones, cosas que me han marcado en algún momento de mi vida, entonces como mujer, como persona y bueno siento mucho alegría cuando les estoy haciendo y es como que dejo de ser yo y me transformo en el material, es un material vivo, lo estás trabajando y lo hueles, lo sientes y luego aparte el dejarte llevar, muchas veces te hundes en la escultura y te mueves con ella y a veces yo me comunico con la escultura, la escultura se comunica conmigo, entonces es estar con mi amor, ¿no? Un poco, es esa sensación especial. Pues empecé muy pequeña con mi padre, yendo con él al estudio, los sábados nos íbamos y empezaba a hacer cosas de barro, un poco pues siguiendo los pasos de mi padre, pero cuando tenía 15 años, mi primer amor fue la escultura y la escultura en piedra. Entonces él tenía un libro de escultura figurativa de los siglos XIX y XX y yo me lo miraba cada noche y yo tomé la decisión como niña de querer hacer eso al resto de mi vida. Cada uno ve las esculturas y yo creo que las esculturas hablan por sí solas y es muy personal lo que cada uno emana, a unos le llaman la atención unas, a otros otras. La escultura tiene que hablar por sí sola, no va con un texto. Yo puedo haberlo hecho por unos motivos y emanar mi energía en la escultura, pero lo que siente cada uno es muy personal e invito a la gente a que las mire, las contemple y piense, ¿no? Simplemente es mirar, observar los detalles, la textura, las formas, es eso. Es cada uno como ha vivido su vida, las esculturas les van a hablar de una manera o de otra. Lo intento hacer de la manera como yo creo que lo tengo que hacer y de momento es un poco que salga de mí y se proyecte una escultura sin forzar algo, una forma o si con una idea previa, ¿no? Pero que va fluyendo y va cambiando. Lo intento hacer de la manera previa, ¿no? Lo intento hacer de la manera previa, ¿no?